Carta sobre la mesa. De la altura, de la democracia. Así que usted va a venir a este espacio que se convierte en un espacio de debate. Hoy, por supuesto, le vamos a dedicar el programa a El Alto. 39 años de una ciudad guarni. Sí, 52% de la población de El Alto son mujeres, mujeres valerosas, peleadoras. No, sin motivo, hemos tenido en las últimas dos elecciones municipales de El Alto a alcaldesas que han tenido éxito electoral sobre los varones y, en algunos casos, viejos, viejos dirigentes políticos. Pero El Alto, indudablemente, significa mucho más. Para hablar de ello, tengo como invitados, tengo el privilegio de tener como invitados a la concejal de La Ciudad de El Alto por el movimiento socialismo, Vilma Ganocca. Vilma, gracias por venirte a Carta sobre la mesa. Hola, Marcelo. Hola a todos y también a Mateo. Para mí siempre es un placer estar acá, más aún que hoy es 6 de marzo, nuestro aniversario número 39, donde tuvimos varias actividades para celebrarlo. Ya lo anticipaba, Vilma. Está también con nosotros el sociólogo, investigador Mateo Laura. Él fue ex-prefecto del Departamento de La Paz y también es un habitué de cartas. Bueno, a Mateo, muchísimas gracias. Buenas noches, Marcelo. A la concejal, muy buenas noches. Omar, un placer. Gracias. Hoy, un gran saludo para toda la ciudad de El Alto, esas mujeres y hombres que gritan día a día, el alto de pie, nunca de rodillas. Omar, tienes datos importantes sobre El Alto. A ver, ¿qué te puedo decir? Hay que entender la vida del alto, o es decir, no se puede entender la vida del alto si no das una mirada histórica a lo que es nuestro país. Resulta ser que en 1976 se realizó un censo, el Censo Nacional de Población y Vivienda. Este censo todavía mostraba a nuestro país como un rasgo fundamental rural. El año 1992 se realiza un nuevo censo y en esa ocasión el país se vuelve más bien urbano. Estamos más o menos entendiendo que en la mitad de ese periodo se produce el punto de inflexión, donde nuestro país se vuelve más urbano que rural. Las ciudades que más han explosionado en términos cuantitativos de población urbana, precisamente en una primera fase fue la ciudad de El Alto. Contingentes de migración realmente importantes. Y la segunda, ya lo sabe, la ciudad de Santa Cruz. Ahora, El Alto tiene características muy singulares, en verdad, sobre las cuales vamos a comenzar a hablar a partir de este instante. Y que discurren por diferentes escenarios, tanto desde el ámbito económico, para ver su verdadera vocación, vocación del alto en términos económicos. Pero también daremos un intento de mirada a lo que se presenta en los ámbitos sociales. Cómo andan los sistemas de salud, de educación, servicios, vivienda, infraestructura urbana. Hay una serie de cosas. Y concluiremos por darle una mirada al escenario político, que claro, es fecundo y El Alto tiene mucho que decir en ese escenario. Así es, así es, comenzamos. A ver, yo sugeriría algo para iniciar esta conversación, este análisis entre los cuatro. ¿Cómo está El Alto? Vilma, ¿cómo está El Alto hoy, 6 de marzo del 2024? A ver, cuando hablamos de El Alto, yo creo que siempre tiene que tener una mirada estudiosa desde un punto de vista antropológico y sociológico, ¿no? El alteño, la alteña, tiene un carácter bastante aguerrido, ¿no? Así se nos conoce en el mundo entero por gente revolucionaria, rebelde, que el principal salto lo ha dado el 2003 para ser muy visibles. Porque antes de ello, El Alto era un espacio territorial más, porque así nació, como una zona que era, pues, parte de la ciudad de La Paz. Subalcaldía de La Paz. Era así, claro. Una zona, luego una subalcaldía. Entonces, no, era una zona de la periferia, ¿no? Por eso, El Alto, ¿no? Desde el nombre, ahora seguramente hasta podríamos discutir de poner un nombre más acorde a nuestra identidad cultural. Sin embargo, desde ese entonces, desde el 85, el 88 que se eleva rango de ciudad y hasta ahora han pasado muchas autoridades. Pero lo que yo veo es que no hubo una planificación institucional bajo un estudio, bajo cifras exactas, que nos apunte de aquí a 50 años qué queremos ser, cómo explotamos ese talento que tenemos como sociedad. Y todo este desorden nos ha llevado ahora, desde mi punto de vista, como autoridad y como alteña y como mujer, a un estancamiento, a un desorden que ya es una anarquía. Y yo creo que no vamos a acabar bien si seguimos alentando el desorden. ¿De quién es la culpa, Vilma, de todo esto? De todo, yo pienso, ¿no? Porque en esto convergemos no solamente la sociedad civil, sino también las dirigencias que dicen representar a un sector grande en el alto, gremiales, transporte y otros, juntas vecinales, en fin. Y por supuesto las autoridades. Entonces, creo que todo esto tiene que ver, para lo que yo catalogo hoy, un estancamiento del desarrollo integral, donde nadie planteó una agenda clara de aquí, pero a 20, 30 y 50 años. ¿Es tan así, es un mal momento para el alto, este 6 de marzo del 24? A ver, son 39 años, ¿no? Creció, se dice, una ciudad más joven del país, evidentemente así es. Este crecimiento producto de varias épocas de 52, la relocalización, la migración campo-ciudad, porque hubo crisis, sequías, desatención a las comunidades rurales del departamento. Y no solamente del departamento, ¿no? Sino de Oruro, Potosí. El alto es, realmente abraza a todos, ¿no? Y ha hecho de que las instituciones prácticamente sean estos gobierno municipal, el gobierno departamental. Ha quedado pequeñito ante ese crecimiento. El crecimiento ha ido demandando sobre todo los servicios básicos. Y cuando decía aquí la concejal, un poco desordenado, porque evidentemente demandó rápidamente y no permitió a las instituciones de manera ordenada, planificada, estos servicios. Hay una migración campo-ciudad sumamente interesante en el alto, ¿no? Y no solamente, como decía, sino también fuera del departamento. A ver, yo les pongo algo acá. Es decir, esta es la tragedia de todo el país. Y siempre, a ver, pregúntenle a Santa Cruz, ¿verdad? Santa Cruz ha tenido un crecimiento todavía más inusitado y probablemente de aquí a unos años se convierta en la mega ciudad de La Paz con más del 50% de la población de este país. ¿No? Eso es lo que se estima en la producción. Bueno, tiene que haber algo ahí. Falta de planificación, nos hizo la tarea. ¿Qué pasó en el alto para que de repente ese crecimiento te avasalle y te deje hoy día en una crisis de cobertura de servicios, una crisis de orden, de planificación urbana, etcétera, etcétera? Yo pienso que todo este desorden y camino a la anarquía desde mi análisis lo estamos alentando cada día más. Es como sabemos que estamos haciendo el precipicio, lo estamos haciendo alegremente. Para mí hay un grado de irresponsabilidad absoluta porque no se ha alcanzado una cultura política que entre, autoridad que entre, tiene que respetar las normas y tiene que darle continuidad a proyectos que realmente puedan resolver la inseguridad ciudadana de la que hoy ni siquiera hablaron en la sesión de honor que tuvimos por el aniversario 39. A ver, no sé, yo quisiera ver una arista que es terriblemente interesante en la ciudad del alto. Probablemente el alto sea la ciudad que mayor capacidad orgánica tenga. ¿Y por qué digo eso? Porque las formas organizativas del sector rural las han transportado a las formas organizativas citadinas. Sabes vos que hay el trabajo de fin de semana en el campo que se llama como acción comunal conocida en la ciudad del alto, etcétera. Y ese se ha vuelto además un instrumento coercitivo. Ahora la pregunta es eso, ¿le hace bien o le hace mal a la ciudad del alto eso? Es que no es malo en sí mismo, ¿no es cierto? Porque es un instrumento, estamos en una práctica política perversa en este tiempo, que se ha clientelizado mucho la práctica política. Y el sistema que está utilizando el clientelismo es precisamente utilizar este tipo de sistema organizativo. Correcto. El hecho de que el campo se traslade hacia la ciudad del alto ha traído ciertos, diríamos, usos y costumbres de las regiones. Sin duda alguna, eso ha permitido llegar el alto donde está. El alto, no vamos a decir que está terriblemente dañado, ha sobrevivido en las épocas. Lo que ha habido aquí, yo quiero dejar claramente, Sabes, la incapacidad de las instituciones y de las autoridades. La comprensión real de lo que es una gestión pública. El rol que debe jugar un gobierno departamental y un gobierno municipal. Pero a su vez, simplemente, estas instituciones han verbalizado la democracia, la justicia, la igualdad, en teoría, en letra propia. Y en la práctica ha contravenido. Ese es lo que le llamamos usos y costumbres. Ok, ok. Estamos haciendo el diagnóstico y tratando de encontrar algunas razones, pero vayamos a lo concreto. A ver, Vilma, así, rápidamente, de manera pedagógica, mencióname los cinco problemas más importantes que tiene el alto. Voy apuntando yo misma. Tenemos tres problemas en la inseguridad ciudadana, seria. Tenemos problemas en la circulación vehicular, poca accesibilidad a ella. Tenemos serios problemas en la educación, que me parece un pilar fundamental para el desarrollo de la ciudad. Y también otro punto muy débil, así como en todo el país, la salud. Cuatro te he nombrado. Y un problema serio es que a el alto, en algún momento, lo han catalogado como muy productivo. Pero cuánto realmente hemos generado de mejores condiciones para que el alto pueda consolidar la producción, la exportación y generar más empleos. Yo creo que son cinco problemas serios. Y mismo ejercicio, Mateo. Entendiendo, además, que ambos son vecinos del alto. Vilma vive actualmente en la ciudad, en la distrito 1. Y tú, Mateo, vives en... Villa Dolores. Villa Dolores. También de Nuno. Villa Dolores, Villa Dolores. A ver, ¿cuáles son los cinco problemas más que me creen que se da? Bueno, un poco... No vamos a poder decir lo que ha dicho el consejal. El tema de salud, por ejemplo, que únicamente hasta ahorita tenemos tres hospitales de tercer nivel. Estamos hablando... ¿Cuánto? El censo no los va a decir. Un millón. Un millón y medio más. Un millón que sea. La OPS, la Organización Panamericana de Salud, recomienda cuántos hospitales de esa cantidad de población deberíamos tener, por lo menos... Y por niveles, además. Los niveles que se recomienda. Así es. Prácticamente en ese nivel nos hemos aplazado las instituciones de comprender la importancia que tiene la salud. Uno, salud. Dos. Educación. Educación el tema. Si estamos hablando de nivel secundario, de 137 mil algo, primaria, el mismo número de cantidad matriculados, el 2003, la UPEA totalmente insuficiente para absorber la cantidad de demanda que existe para que los futuros profesionales puedan encauzar diferentes problemas. Educación. Tres. El tema de seguridad ciudadana, el tema de medio ambiente, el tema de medio ambiente. Todos los lodos que generan las avenidas y calles van por Viacha y desembocan a la isla de Coana del lago Titicaca, que estamos descontrolando. El lago Titicaca está matando el lago Titicaca, paréntesis y comentario. Tenemos problemas hacia Viacha y hacia el lago. Nos decían, nosotros de Viacha le vamos a meter un proceso y le ganamos al alto. Y eso es real, porque tenemos que comprender los salteños de que toda esa riada que ocurre, de ahí viene el queso, la leche, la papa, las habas, y eso es muy sensible. Y el último, Mateo, que tú consideras que sea importantísimo. La interacción entre la ciudad de La Paz y la ciudad del alto. Con una visión de larga, de acá a 50 años, estos hermanos, dos hermanos mayores de la ciudad, de la metropolización. No hay una interrelación. Se centran cada otra vez que llega a su partido y no a la población. Es incomprensible. En ese momento, poco o nada, se hablan entre los dos. Hay una carencia de una visión metropolitana. Vamos a poner unos deditos en la herida terrible. Esto va a ser una pregunta. Pero antes de que vayan, yo pienso que son seis puntos. Ahora que me hace, también recuerdo aquí el hermano Mateo. Inseguridad ciudadana, problemas en la educación, en la salud, en el comercio, que se ha saturado bastante los comerciantes. Comerciantes, el medio ambiente, porque no tenemos, pero ni el inicio de un proyecto de industrialización de la basura. Y finalmente el transporte. Serían seis puntos. ¿Sabes qué quería hacer algunas precisiones? Agregar, perdón, el tema, el respeto hacia los productores, artesanos, el contrabando prácticamente está liquidando al mano al queño. A ver, haremos algunas precisiones. ¿Sabes qué? Yo escuché una cosa perversa aquí en la ciudad de La Paz. Y has debido escuchar, y probablemente hemos escuchado, algún minibucero o persona de transporte público se pasa y hace alguna cosa, ¿y qué le gritan? Al teño. Al teño. ¿Qué están queriendo connotar? Porque es obviamente que es algo muy discriminatorio. ¿Qué pasa? Sí, es un acto de discriminación. La educación. ¿Estamos viendo la educación solo desde la educación del ámbito formal, Vilma? No, no, yo creo que es integral. Por eso, al inicio decía, es un estudio sociológico, antropológico, y creo que todavía se están arrastrando estas taras, ¿no? Pero cuando yo circulo aquí en La Paz, porque permanentemente circulo en La Paz y el Alto, veo que los problemas son similares, ¿no? En La Paz es lo mismo, no te respetan el semáforo rojo, de pronto encuentras basura por aquí, por allá, nos atropellamos entre nosotros al andar, no hay respeto. Y yo coincido en lo que ustedes decían hace rato, ¿qué pasa con alguna dirigencia? Es cierto, en el Alto tenemos un nivel de organicidad grande. Hay sector para todo, asociaciones de toda naturaleza, pero se está convirtiendo en algo tan prevendal que dice, yo tengo esta cantidad y lo ofrezco al mejor postor. O sea, que me ofrezca privilegios para mí y probablemente para mi directorio. No están pensando en el Alto y eso lo malutilizan. No, no, yo sé, yo sé, yo sé, esto nos lleva a la historia. Están besando ya el tema político, lo cual no se preocupe, no lo vamos a descuidar en el programa, no puede estar ausente en este tema. Pero es necesario hacer un cortecito, Omar, un pequeño respiro para eso, para eso. Cuando volvamos, el Alto se enamoró locamente de Condepa, se enamoró locamente del Miri, de José Luis Paredes, al parecer se enamoró locamente del MAS. ¿Y ahora de quién se enamora? ¿O se está desenamorando? Keling Guzmán, y luego respondemos eso. Así es, luego vamos a responder porque el debate todavía continúa. Claro que sí, pero antes, un breve descanso. Claro que sí, no se mueva, si quiere vaya tal vez por unas papitas, vaya por un refresco, porque el debate todavía va a faltar el ámbito político. Lo invito a usted a que nos siga en las redes sociales, cartas sobre la mesa, e empiece a interactuar con nosotros. Corten y ya volvemos. Con las redes de hombro, con hombro, siempre adelante. Guayna, fotos y... Estamos para ti. El alto ha marcado un camino de dignidad, soberanía, liberación política, económica y social. Valores que la convierten en el corazón de la revolución democrática y cultural por soporte al desarrollo nacional. Hoy y siempre, el alto de pie, nunca de rodillas. TvU. Estamos para ti. Agradecemos a todas las autoridades universitarias, a nuestro señor rector Óscar Heredia, a la doctora María Eugenia, nuestra vicerectora, por el gran apoyo a este proceso de acreditación. Asimismo, agradecer al departamento de planificación mediante la división de evaluación y acreditación y gestión de calidad. Por otro lado, mis sinceros agradecimientos a las autoridades facultativas, al estamento docente, estudiante y administrativo por el incansable trabajo que han realizado para lograr la acreditación de nuestra calidad. Estamos para ti. Estamos para ti. Pero también en nuestra plataforma de TikTok está habilitada también la pregunta. 39 años de fundación. Bueno, que es lo que cambió en la ciudad de La Paz. Carta sobre la mesa LP. Así nos encuentra también en la plataforma de la TikTok. Para que obviamente usted pueda interactuar con nosotros. Los comentarios ya se están llenando. Vamos a leerlos posteriormente, pero lo invito a usted a que siga comentando también en nuestra plataforma de la TikTok. Continuamos con más debate a esta hora de la noche. Continuamos con ustedes, Marcelo. ¿Usted creyó que no íbamos a hablar de política? Puede ser equivocado. Por supuesto que le vamos a hablar de política. Le voy a sugerir algo a la mesa de los tres. Les voy a mostrar algunas imágenes y muy brevemente me van a dar su opinión, su criterio. ¿Qué opinan y cuál la incidencia que tiene el alto? A ver, si la producción nos prepara la primera imagen. A ver. ¡Wow! Le voy a dar el chance a Mateo que comience, ¿verdad? Porque yo sé que Vilma va a darnos el garrotazo final. No, diga, tampoco eso. Muy bien. De los 39 años, el hombre que estaba en la pantalla tuvo la oportunidad de los 17 años redondos y va para 18 años. Y la población del alto dirá, ¿qué hizo por el alto? ¿Qué hizo por el alto? Tú eres poblado del alto. Los problemas que hemos mencionado quedan en la agenda para resolver. Estuvo como presidente del país, tuvo muchos ministros, muchos ministros alteños, pero no resuelvan los problemas que hemos expuesto. Una vez más la imagen, por favor, para que Vilma también nos dé su comentario. No, no, no. No, no, no. Todavía no, pero no le da el video. Ya nos han espoleado lo que se viene a continuación. Estábamos mostrando a Evo Morales. Entonces, todavía, todavía, jefe del movimiento alto. Lo digo todavía porque me da la impresión... Pero que hable Vilma, que nos diga qué opina, qué hizo Evo Morales alto. Primero, hay que aclarar ante la opinión pública que Evo Morales no fue alcalde del alto. Fue presidente de un país y tenemos que diferenciar claramente que no son 18 años y medio. Son 14 años donde el presidente Morales dirigió nuestro país. Y estos tres años y medio tienen nombre y apellido la cuenta. Se llama Luis Arce Catacora. El MAS ya no está en el gobierno. En ese entendido, cuando hablamos de el alto con delegados, con exautoridades que también fueron de el alto, podemos decir claramente que las inversiones fueron millonarias, pero que siempre han sido conducidas, debatidas con diferentes sectores sociales. Por eso llegó al alto el Centro de Investigación Nuclear. Por eso llega al alto la línea de los teleféricos amarillo, plateado, el azul y el rojo. Pero, Vilma, no puedes dejar de señalar que muchas veces la población y organizaciones salteñas le han reclamado a Evo y le han dicho nosotros hemos ofrendado vidas porque llegues al gobierno y no has atendido en la medida de las posibilidades. Que has dado muchos dineros a Santa Cruz y no en la misma perspectiva al alto. Yo creo que eso podríamos hablar ampliamente con cifras muy exactas, con nombre y apellido y ubicación y montos de proyectos. Porque el discurso político aquí sale sobrando, diciendo que se lo llevó todo al chapare. ¿Quién dice eso? La gente que obviamente ve un liderazgo que avasalla a su interés político de ese grupo. Así es que yo no mezclaría las cosas. Yo sí podría hablar de proyectos, Marcelo, larguísimos y aquí no me va a alcanzar ni mi tiempo. En educación, en salud, porque es el único que he hecho en los tres hospitales, del norte, del sur y además también tenemos que mencionar las carreteras y bueno, un sinfín de proyectos. Ese discurso que digan no hizo nada es totalmente falaz. No, yo enseguida les voy a seguir dando solamente, les voy a dar más insumos. No es el mejor momento para Evo Morales en el alto, eso está obvio. Creo que eso había que evaluar. Y eso está raro. Por lo menos, o si quieren lo evalúan en este momento, es un buen momento para Evo Morales en el alto. El alto se ha desenamorado de Evo Morales después de haberle dado victorias contundentes en el ámbito electoral, Mateo. Así es, no lo podemos tapar con el dedo en sol, ¿no? Así que, pues, tiene razón la concejal Vilma. Acá, el director técnico no entra a la cancha en el fútbol, ¿no ve? Dirige el equipo. Evo Morales, lamentablemente, tuvo un pésimo equipo en el alto. Sus ministros se dedicaran a actividades de otro tipo, sus alcaldes como Patana y otros concejales que tuvieron oportunidad de estar, prácticamente no entendieron. Trabajaron, de repente, partidariamente. No, cuando llegamos a... Cuando se concluye el subragio, somos, pues, autoridad de todos. No es de un grupo. Y eso primó, o sea, eso tornó la población del alto. Sí, yo coincido en que realmente uno tiene que trabajar con proyectos de largo plazo. Estoy de acuerdo para resolver problemas estructurales, pero de ninguna manera se puede admitir. Y, además, se tiene que aplicar una encuesta muy objetiva cuando hablamos de un alejamiento o un desamor por el proceso y por el liderazgo de Evo. Ahora mismo existe una efervescencia que yo la palpo cada día, porque la labor de un concejal es bajar por distrito a atender diferentes demandas. ¿Y ahí qué dice la gente? Con Evo estuvimos mejor, precisamente por la crisis económica y otros problemas que estamos atravesando en nuestro país. Ok, voy a... Solo quiero referirme. Un poco comparto el criterio, y no por ser evista, por favor, Vilma. Es curioso, pero la población muchas veces no te da señales como quisiéramos. Hemos visto varias encuestas que nos han salido torcidas, etc. Yo creo que hay niveles de identidad que se mantienen escondidas. Y a veces son subterráneos, precisamente, pero habrá que verlo, habrá que verlo. Pero eso sí, hay algo evidente, hay un pretendiente que trata de enamorar ahora el alto, que lo considera nuevamente su bastión y su fuerza más importante como credencial electoral. Ahí está la imagen, miren a ese señor. Por supuesto, ustedes saben que es el presidente del Estado plurinacional, Luis Arce Catacora, que según él, el alto es su bastión imbatible. ¿Qué dice Vilma? De ninguna manera, de ninguna manera, por varias razones. Yo creo que, por un lado, deberíamos caracterizar el gobierno actual a la cabeza de Luis Arce. Alguien hizo, probablemente, yo misma lo he dicho, es tecnócrata. Pero no es así. Luis Arce cariza de carisma, de liderazgo político. Y ahora mismo se aplazó en la gestión pública. Está cayendo en lo que tal vez en algún momento hasta a nosotros nos ha pasado. Y hay que ser autocríticos en ello. Piensa que por tener una hoja membretada que diga el nombre de una organización y unas firmas, ya tiene liderazgo. El liderazgo no se compra. El liderazgo se construye en la calle. Y es lo que ha hecho Evo. Y lo ha demostrado con esa lucha férrea que ha hecho por la democracia de cara a las elecciones judiciales, del bloqueo. Y esta última concentración en cuatro cañadas. Y ahora que tenemos otro evento adicional. Yo creo que estamos yendo por un camino de legitimidad. Pero desde abajo. De recuperar realmente esa camasa y ese ajayu que está en la gente. A ver, perdón, pero has dicho algo. Perdón, Mateo, ahorita te voy a decir. Pero, a ver, pienso haber escuchado mal. O sea, ¿tenemos el evento importante? ¿Te estás refiriendo al Congreso del MAS en el Alto? No, para nada. Ah, acláralo, porque he dicho que ha pasado acá. Se viene el aniversario del MAS. Ese evento que usted habla acaba... Yo le pongo el mismo nombre. Evento. Es un evento de amigos porque el órgano electoral ha dicho claramente que aquí el único que puede convocar a un Congreso del MAS es el presidente nacional del MAS. Y ese es Evo Morales Ayma. Por lo tanto, no hay que confundir las cosas. Para mí es un espejismo... Pero, paréntesis, ¿aguantaría? No, adelante. ¿Aguantaría Evo Morales un Congreso en el Alto? ¿Lo podría llevar con liderazgo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué tendríamos que hacer un Congreso nosotros? Ya lo hemos hecho en la UCAEÑA. Bueno. Bueno. Mateo. Con todo respeto acá, concejal Vilma, estamos claramente visibilizando. Yo recuerdo un solo mensaje de la compañera Isabel Ortega. La Isabel Ortega nos narró para que el Evo Morales elija, lo mandaron al Andrónico, un binomio Andrónico y Choquehuanca, Argentina. No lo mandaron a Arce. Pero, ¿quién eligió a Arce? Evo Morales en Argentina. Sí, eso está claro. Desde... Menospreciando si vale el evento del MAS en Guanuni. Entonces, ahora que la población del Alto, discúlpame Vilma, que veamos esta pantomima, muchos decimos, están fingiendo, aparentemente pelean y se van a unir. No, no es falso. Es por pegas, algo así. O sea, nos hace... Surgen un montón de hipótesis, ¿no? Entonces, yo considero que la forma de ser política, de hacer forma de gestión pública, tiene que ser serio. No me puedo pelear hoy día en la casa y mañana continuar peleando. Hay, pues, momentos y eso se hace en instancias orgánicas de una organización política seria, ¿no? Entonces, la población del Alto sabe. O sea, no es que queremos quitarlo a Evo Morales del Alto. Aquí no es una propiedad privada la población electoral. Claro, no es dueño. Pero la conducta hace mucho que la población crea. Pero, Mateo, concretamente, ¿Luis Arce será el heredero de ese bastión electoral del Alto o volverá nomás a ser el bastión de Evo Morales? Esa es la pregunta que ahorita todos se hacen. Mira, yo algunas veces te pregunto. El MAS cierra el ciclo del modelo neoliberal. Estas peleas siempre surgieron, los maletines negros dentro del Parlamento. Eso prácticamente está deslegitimando, está restando, ¿no? Cuando una organización política en el gobierno debía hacer el afán de crecer, más bien, ¿no? Porque tiene todos los medios, ¿no? El Parlamento, los ministros. Pero no se está mostrando eso. No lo voy a decir, está por morir, pero hay un desencanto. No solamente con Arce, también con Evo Morales. Vilma, ¿tú crees que...? Tú sabes que ha salido una encuesta que da un porcentaje muy elevado de desencanto de Evo. Es decir, dice, este porcentaje de la población no votaría jamás por Evo. ¿Crees en esa encuesta? No conozco la encuesta para encuesta. Son 65% es, ¿no? Sí, pero hay dos estudios. Uno es de fama, poder y ganas, lo vamos a decir, de los amigos de... Claro, porque es público, me imagino, ¿no? De Pomacu, sí, ¿verdad? Ah, bueno. De la empresa de Pomacu, sí. Sabes por dónde viene. Y ahí está, que es el elemento vital. Pero, claro, quiero cazar algo porque hay una imagen y creo que puedes responder eso con eso. A ver, ¿qué opinan de esta imagen, por favor? ¿Qué opinan de esta imagen, por favor? Eso es lo que no tenía que decir. Eso es lo que les encanta. Yo no quiero personificar a nadie si se le cacha la política o no, pero la conducta hace. Yo quiero decir con toda humildad. Si quieres estar en ese lugar, tienes que tragar sapos y culebras porque eres la autoridad de todos. Si no te gusta, mejor dejar. Pero, más allá de tragarse sapos o culebras, Mateo, ¿cómo es la gestión de Eva? ¿Qué significa hoy día Eva Copa para el Alto? ¿Es líder incuestionable? ¿Es una buena alcaldesa o al revés? ¿Es un desencanto? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo ves? El tema del surgimiento de revocatorio es el desencanto con su propia autoridad que ganó en las elecciones, como con los resultados que encontramos. ¿No es manipulación política? Podría haber ganado el MAS, pero ahí se refleja el desencanto con el MAS la población. Va por otra sigla, por una agrupación y gana Eva Copa. Eva Copa cuestiona a Evo Morales por sus conductas y eso tiene un efecto multiplicador en la población en la votación. Y eso lo tomo yo porque así fue como Eva Copa sale del anonimato. ¿Quién era Eva Copa en los cinco años que estuvo en el Senado? ¿Qué propuso? ¿Qué hizo? Nada. Era nula absolutamente. Hay que ser honestos. Ella está ahí. Antes de irnos a las redes, vamos a ver enseguida qué dice la gente. ¿Tu valoración concreta? ¿Eva Copa es una buena o mala alcaldesa? ¿Te la pongo en servidita para que metas el gol de cabeza? Claro, dice. Que no es tan... Nosotros estamos de buenos y malos. Yo creo que la política ahora requiere una nueva agenda que tiene que estar en base a principios, no a cálculos. Porque el que calcula, calcula por lo general mal. Porque es tan momentáneo, tan ficticio. Y los que están a tu lado siempre van a decir que tú estás bien, que tú eres el mejor. Entonces, no. Para mí eso es un engaño. Decir del 1 al 10 califique. No estoy de acuerdo. Creo yo que hay una crisis de Estado generalizada. Y creo que Eva Copa, el primer día que entró a la gestión municipal del Alto, de pronto ha entrado con mucha expectativa, con un gran apoyo ciudadano. Ahora eso se ha desplomado. Y comparto eso con Mateo cuando dice que fue por apulso lo hizo ella, con su prepotencia, con la mala gestión, con la corrupción y con la falta de planificación e improvisación. Por lo tanto, yo no veo una buena gestión porque soy la primera en fiscalizar y veo mucha corrupción. Pero veremos, veremos qué dice la gente. Veremos qué dice la gente. Kelin, por favor, ¿qué dice la gente? Así es, 2 horas, 21 horas con 21 minutos. Vamos a saber también cuál es la opinión de la gente el día de hoy, aniversario de El Alto. Si bien el debate y nuestras autoridades están dando su punto de vista, veamos qué es lo que dice usted a continuación a través del Facebook y también el TikTok, donde se lanzó nuestra interrogante. Claro que sí, a raíz de lo aniversario el día de hoy de la ciudad de El Alto. Bien, ¿qué es lo que dice Maci? La ciudad ha crecido y las infraestructuras también, pero aún continúa sucia. Y bueno, también es un defecto de la urbe alteña que hay que trabajar y que también fue puntualizado en nuestro debate. ¿Qué es lo que dice Germán Inaguirre? La segunda ciudad, Movimiento al Socialismo Peligrosa, después de Santa Cruz. Full criminalidad y también un punto puntualizado en cuanto a la seguridad. Pésima, todos los alcaldes entran solo a robar, es lo que indican también en nuestras redes sociales, los comentarios que se están dando. Las mujeres como prioridad se aplazaron por mucho en comparación con los varones. Es lo que dice Raúl Pazia a esta hora de la noche. Volvemos con el debate y en el punto de vista también, a nuestros amigos quienes siguen cartas sobre la mesa. Duros comentarios, ¿eh? Sí, sí, sí. Que las mujeres se hayan aplazado... Yo no estoy de acuerdo. No comparto, no es... No se trata de ser mujer o varón, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es sucia comparto? ¿Por qué somos tan sucios? La paz es sucia y el alto también es sucio. Sí, nos ha hecho una verdadera política pública, sí, de ordenamiento y limpieza. Yo diría la dinámica de hacer política prácticamente está sin tilde, sin acentos. O sea, hacer política prácticamente no los ha comido a nosotros, a la sociedad, a los líderes políticos. No es... Estamos en el siglo XX, tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos y comprender mejor, a servir al pueblo y a conocer, respetar esas normas. Juramos, respeta la Constitución, normas y al día siguiente hacemos arbitraria. Bueno, pero a ver, ya para cerrar, cheque rápido, son eso el tiempo. A ver, a ver si podemos encontrar el primer consenso en esta mesa. Veamos estas imágenes, por favor. ¿Qué prefieres, Vilma? ¿Qué prefieres? Por supuesto que me aptapi. Yo fui la que promocionó los platos bandera e hicimos un proyecto de ley que lamentablemente no lo han querido aprobar los del Ejecutivo, para que cada mes de marzo, durante nuestro aniversario, podamos fortalecer toda la cadena gastronómica. ¿Te quedas con el fiambre, entonces? Totalmente, sí. Con el fiambre. Mateo. Bueno, esa es la característica del alto, ¿no? Muchos... ¿Por qué desprecian al pesque? Está rico. No, es el lindario. No, no, es el lindario. Es rico. Con plato, con leche y con ahogado. Exactamente, por supuesto. Está en el desayuno, en todas las avenidas de Cali, está en un plato... Y ese no es más bandera que el fiambre, no. El fiambre, para la mayoría, es el plato bandera del alto. Por supuesto, el fiambre, porque es una síntesis de nuestro... Lo preocupante es acá, la ciudad del alto y las instituciones y la gobernación, tan rico, y no hay políticas para generar más producción de quínoa, ¿no? Los peruanos se nos están llevando nuestra quínoa. Qué terrible. Primer consenso en la mesa, de verdad. Está por la querida. Ya estamos por terminar. Qué barra. ¿Tú crees que el alto le va a hacer frente a Santa Cruz? ¿En qué? En términos de liderazgo. Sí, considero que si el alto requiere, requerimos un buen sopapo, dicho de una manera, ¿no? Porque tenemos capacidad. El censo va a ser un reto para nosotros importante y aprovecho para decirle a nuestra gente del alto que se censo en el alto. Porque lo que está en juego no solamente tiene que ver con tener un número de habitantes, sino también tiene que ver con nuestro desarrollo presente y futuro. Brevecito, segundos. ¿Tú crees? El hecho de que el liderazgo cruceño pueda motivarse más, eso no hace que lo quiten el liderazgo del alto. Porque es una región pujante. Acá en el alto, los que más aguantan, yo diría a Evo, Evo es de Orinoca. Por no aguantar el liderazgo, se fue a Chapare. Pocos nos hemos quedado en el altiplano paseando llamas equinovas. Y nosotros los más fáciles buscaron los lugares más... Yo comparo eso con Santa Cruz, Santa Cruz, pues tiene muchas oportunidades, el clima, favorece bastante. En el alto no hay esas condiciones. Pero hay que generar condiciones, Mateo. Imagínate, ¿qué maravilla, esto es lo que queremos generar en cartas sobre la mesa, así va a ser definitivamente todos los miércoles. Vilma, muchísimas gracias. Mateo, muchísimas gracias. A ustedes, amigos, nos queda más que despedirnos así rápido y agradecerles por su atención. Nos vemos mañana con un programa espectacular. ¡Gracias!